¡Aplausos! 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 Ya llegamos compañeros, vamos a hacer el nombre de Dios. Padre mía de la Asunción, échanos tu bendición. 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 Padre mía de Guadalupe, échanos tu bendición. Padre mía de la Asunción, échanos tu bendición. Padre mía de la Asunción, échanos tu bendición. que caminan por la bala, hoy salmí que somos a hielos, que caminan por la bala. ¡Apúrate a trabajadorcito, apúrate a ser tu bebé! ¡Apúrate a trabajadorcito, apúrate a ser tu bebé! ¡Si no nos agarra la tarde, otra vez como ayer! ¡Si no nos agarra la tarde, otra vez como ayer! ¡Apúrate a trabajadorcito, apúrate a ser tu bebé! ¡Apúrate a trabajadorcito, apúrate a ser tu bebé! ¡Apúrate a trabajadorcito, apúrate a ser tu bebé!